...mociones generalizadas. Un cuerpo apareció a un costado de la ruta que une Kiki con alto auspicio. Una mujer atada de pies y manos y con un disparo fueron los primeros indicios de un enigma policial. Nosotros íbamos bajando con mi señora a la feria y quedé en pana yo acá abajo de aceite. Y después me vine caminando a buscar a mi amigo y habían dos caminotas para ahí. Yo vi dos portas ahí. Sospechas y especulaciones iniciales que incluso llevaron a decir que se trataba de una menor de aproximadamente unos 16 años. La brigada homicidio de la PDI se encuentra trabajando en un sitio de suceso por el hallazgo del cadáver de una mujer hasta el momento en N. Pero conforme avanzaron los minutos, el rompecabezas poco a poco comenzó a tomar forma. La víctima fue finalmente identificada como Rosalba Gómez, ciudadana boliviana de 23 años, que hace casi dos. Llegó hasta Iquique para sacar adelante a su hija, a quien tuvo que dejar en la paz. Mientras permaneció en Iquique, se desarrolló en el rubro de los salones de belleza. Sus colegas hoy no entienden por qué fue cruelmente asesinada. Era una chica demasiado reservada, muy correcta, demasiado correctísima. Una persona muy trabajadora y profesional. Qué triste que hagan esto, o sea, nadie tiene derecho porque mataron a una persona y así como la mataron a ella. El mismo dolor y necesidad de justicia con Rosalba que el propio presidente boliviano Evo Morales expresó a través de las redes sociales. Se está gestionando con el trámite de repatriación de la joven que fue asesinada. Hoy día recibiremos la visita de los familiares. Este miércoles su madre finalmente llegó a Iquique. Con dolor recibió los pormenores de la muerte de su hija. Puzzle que aún no cuenta con un solo detenido y con pocas pistas aún de lo que puede haber llevado a Rosalba a tener este final. Es que haya pasado a mi hija tan lejos de venir a amanecer. Que me ayude, porque no tengo recursos. Por eso me lo estoy llevando por tierra, porque allá tengo el necesitario para la funeraria y todo eso. ¿De qué ciudad se le lleva? A la paz. La brigada de homicidios continúa las diligencias para dar con él o los responsables de una muerte que terminó de un minuto a otro con los sueños de Rosalba y de toda su familia.